En el aire, te busco y te espero, en el aire, te miro y me siento más. Seguimos en Aire de Mar, seguimos conversando con Piccolo Clemente, múltiple campeón mundial de longboard, panamericano, sudamericano, pentacampeón sudamericano también. Bueno, un gran palmarés, Piccolo, que acompaña tu carrera, en el que también seguimos acompañando y apostando a nuevas competencias que se vienen. Recién hablábamos hace un rato de lo que serán los panamericanos tan esperados de Santiago de Chile. 2019, ahora tenemos un objetivo más por alcanzar. Sé que se están preparando mucho en Chile y creo que todos los países van a ir con sus mejores deportistas, así que vamos a tratar de tener una estrategia y poder alcanzar ese podio en la final. Bien, acabás de ser campeón también panamericano en Panamá, ¿no? Otro título que se suma a tu carrera y que también terminó acompañando este camino que tú mencionas hacia los panamericanos de Santiago de Chile. ¿Cómo crees o qué crees que te termina dando estos grandes resultados en todo lo que es tu profesionalismo y tu rendimiento dentro del agua? Bueno, yo creo que es la constancia, ¿no? La constancia del estar practicando, la constancia del estar haciendo una rutina de ejercicios, la disciplina. Yo creo que son fases importantes para poder conseguir los logros y los objetivos, ¿no? De hecho, en el proceso no siempre te va a funcionar todo, pero hay que buscar la manera de ir adaptándose, sobre todo con el mar. El mar es un elemento natural donde las condiciones pueden cambiar repentinamente. En la final del último panamericano, que fue en Panamá, ahí pude ganar. Justamente también estuvimos con Julián en la final. El mar cambió mucho y tuvimos que buscar la forma de ir adaptándonos al momento, ¿no? A veces el mar te puede dar las olas, a veces no, se torna un poco complicado, pero para eso hay que poder trabajar también un poquito la mente, un poquito la forma de saber e ir adaptándose a esos cambios que te da el mar repentinamente. Es igual que en la vida, ¿no? Pueden suceder momentos o episodios que a veces hacen que puedas y tengas que cambiar un poco tu rumbo, pero hay que ir buscando la manera de adaptarse a esos cambios a veces un poco difíciles, pero creo que es parte del proceso. Piccolo, hoy sos surfista profesional. ¿Cómo es una rutina? ¿Cómo es tu semana día a día, no? Esto de dedicarte 100% también al deporte. Bueno, la rutina que tengo en las mañanas es dejar al pequeño en el colegio, luego bajar a entrenar un par de horas con Osvaldo Vélez, que ahora es el entrenador de la selección. Hacemos un poco de videoanálisis, agarramos un poco de piscina, nadamos quizás un kilómetro y luego hacemos un poco de gimnasio. Ya en las tardes tratamos de descansar, comer bien, comer sanos y sobre todo acostarse temprano, ¿no? En mi caso tengo que acostarme temprano porque tengo que levantarme súper temprano para llevar al colegio, pero es parte también de mi rutina, ¿no? Y seguís con las tablas propias, las tablas personales, que también esto acompañó tu carrera como surfista a la fabricación de tablas. Sí, bueno, seguimos desarrollando las tablas. Ahora estamos haciendo las máquinas para lo que va a ser Chile. Estoy haciendo las tablas también a Julián. Bueno, acabo de terminar también mi carrera universitaria, así que hemos venido complementando algunas, cerrando algunas fases en el proceso de mi camino profesional. Vengo haciendo también las tablas en Japón, en Portugal, con unos amigos. Y creo que todo eso tiene que ir complementándose también con mi perfil profesional, ¿no? ¿Qué carrera estudiaste? Ya que estamos, nos contás. Sí, administración. Bien. Y este te gustaría complementarlo a tu proyecto personal, digamos, como empresa. Claro, creo que es una buena carrera como para ir complementando un poco el tema de la venta de las tablas, el tema de organizar un poco más la empresa, ¿no? Por ahora la tengo como al 50%, haciendo más las tablas para los amigos, compitiendo. Ya creo que cuando tenga el momento de dejar de competir, ya mi marca va a estar mucho más estable, mucho más posicionada y podré aplicar un poco lo que aprendí de la carrera de administración, ¿no? Pico, lo mirando para atrás, estos títulos que ya venimos mencionando y repasando, pero mirando para adelante ahora, ¿tenés algún próximo objetivo, próxima meta que tenés pendiente o que te gustaría lograr de aquí en adelante? Bueno, quiero volver a salir campeón mundial ISA, campeón de WSL, y el sueño más grande es obviamente estar en unas Olimpiadas, ¿no? Sé que es muy probable que para las Olimpiadas del 20, 28, pueda ingresar Lombor, así que si esto se da y se confirma, seguir entrenando duro, llegar con la mejor condición física y por qué no salir campeón olímpico, ¿no? Que creo que es el sueño de todo deportista. Y hablando de destinos, ¿algún destino, alguna ola que tenés pendiente y que te gustaría poder viajar? Me gustaría ir a Indonesia, me gustaría volver a Papua, Nueva Guinea, creo que son de las playas que me gustaría conocer Indonesia y volver a Papua, ¿no? Que en realidad me encantó la ola, me encantó el sitio, me encantó la cultura, así que creo que esos dos países van a estar dentro de mis próximos viajes, espero no muy lejano. Bien. ¿Has venido a Uruguay? Eh, no, también es un viaje pendiente que tengo ahí con Cuculi, con la familia de Juli, he tratado de ir, pero he tenido algunos cambios en mi vida en estos últimos años, así que voy a organizarme un poco mejor y ver la forma o el momento en que mi hijo también esté de vacaciones y llevarlo a conocer Uruguay, a ver la zona de Juli y por qué no visitarlos también. Obviamente, ahí estaba la invitación ya que estamos, cuando te venís para acá, será un placer poder recibirte aquí en el estudio, bueno, y aquí estaremos siempre para poder acompañar esa carrera y esos pasos que también mencionás en el on-board, ¿no? Y ojalá poder verlo olímpico ya para 2028 y con tu representación allí. Sí, sería increíble. Bueno, Piccolo, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer realmente conversar contigo y estaremos en contacto entonces. Genial, gracias a ustedes y encantado de poder repartir un poco de mi vida con ustedes también. Un placer, hasta luego. Realmente, gracias. Chao, chao. Piccolo Clemente estuvo con nosotros aquí en Aire de Mar. Nos vemos la próxima, adiós. En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire, en el aire. Te miro y me siento más aire, más aire.